Buen lunes, queridos amigos. Espero que hayan tenido todos un hermoso fin de semana. Ante todo, quiero mandarle un beso muy grande a Miguel, a Mabel Obregor, que hoy es su cumpleaños. Así que, un beso enorme, Mabel, que pases un lindo, lindo cumpleaños. Quiero avisarles también a todos mis suscriptores dos cositas. Una, YouTube no sé qué le está pasando, que está muy lento y no me mandan las notificaciones. Entonces, quédense tranquilas, que a medida que las voy encontrando y las voy viendo, las voy a ir contestando, ¿sí? Y daré las gracias porque ya casi, casi, casi me falta muy poquito para llegar a los 50.000 suscriptores. Y todo esto se los debo a ustedes. Bueno, vamos a empezar el video de hoy. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a hacer lo del mueble que tengo atrás mío? Les voy a enseñar a pintar ese mueble. Obviamente que lo voy a hacer con maderas, porque no tengo otro mueble grande para hacerlo en este momento. Pero bueno, lo vamos a empezar. Primero y principal. Vamos a suponer que es un mueble que está viejo, sucio, lo que fuese. Hay que pasar un paño limpio sobre el mueble y ya directamente pintar. ¿Con qué van a pintar? Ahora, pueden pintar con acrílico, con pintura de pared, pueden pintar con sintético también, con lo que tengan, ¿sí? Esperen, me olvidé de ponerme los lentes. Con lo que tengan. Y le van a dar entre una y dos manos. Esto se los muestro a modo de recordatorio, porque ya todos saben cómo se pinta, ¿sí? Si hace falta, le pueden dar una pequeña lijadita y una vez pintada dos manos de acrílico o una vez sintético, ya estaría listo para comenzar a trabajar. ¿Ven? Así. Yo hago acá un pedacito para que vean cómo la base acrílica tapa todo, no hay problema, ¿sí? Si quieren inventar pintura a la tiza, recuerden que en la base sintética, agregando una cucharadita de yeso, revolviendo bien, tiene una excelente pintura a la tiza. Bueno, ¿seguimos? Una vez que tengan hecho este paso, vamos por el segundo paso. El segundo paso es, van a elegir un esténcil que les guste o se fabrica en el suyo, ¿se acuerdan que ya lo hicimos? Acá yo tengo una maderita blanca y acá tengo un esténcil que es el que voy a usar. Lo vamos a fijar con cinta de carrocero, como dicen en algunos países, o cinta de papel, como decimos nosotros, para que les quede bien firme en el mueble, ¿sí? Así. Bien firme. La madera ya está pintada. ¿Y qué vamos a usar? Vamos a usar enduido. No tienen enduido, puede ser, ¿se acuerdan la masa que hicimos de acerrín? Con esa también les va a quedar bárbaro. Y si no tienen ni enduido ni la masa de acerrín, puede ser gesso, puede ser cualquiera de las cosas para dar volumen, ¿sí? Bueno, yo acá voy a poner un poquitito. Y voy a empezar a desparramarlo. Sobre todo el esténcil. Pintura 3D. Ah, pintura 3D también. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo con lo más económico, flor. La pintura 3D lo que tiene es que viene de colores y queda muy, muy linda también. Bien. Así. El excedente lo voy a sacar acá. Una vez que lo emparejan, lo vamos a retirar así. Acá les voy a mostrar cómo quedó. Así. ¿Sí? La palabra. Ahí está. Bueno. Una vez que seca, que seque bien, 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 acá lo tienen listo, ¿sí? Y ahora, ahora prepárense. Acá yo tengo otro que hice, ¿sí? Y guardé el esténcil acá porque ahora viene lo lindo. Vamos a hacer pátinas caseras. Vayan tomando nota para no olvidarse. Si van a comprar, las pátinas, perdón, vienen de un montón de colores, ¿sí? Entonces, ¿con qué la vamos a hacer nosotras? Con la cera en pasta. Yo la puse acá para que la vean. La cera en pasta incolora. Esa que se usa para los pisos. O bien, si no tienen y tienen, pueden usar la pomada de zapatos que también viene incolora. Pero en relación, economía, rinde muchísimo más comprarse un pote de cera incolora de piso que la de los zapatos. Pero lo que tengan está bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener dos formas de hacerlo. ¿Sí? Una es de la siguiente manera. Van a tomar los crayoles esos que usan los chicos, los lápices de cera, ¿sí? Las crayolas, lápices de cera. Y van a elegir el color que más les guste. Yo, por ejemplo, Flor, elegí. Verde oscuro. Verde oscuro. Vamos a tomar. Hice un verde. ¿En serio? Verde oscuro. Elegí otro. Violeta. Violeta. Acá tenemos. Vamos a tomar el violeta. Y vamos a partir un pedacito, ¿sí? Así. La intensidad del color va a depender de la cantidad de crayón que vayan a poner, ¿sí? Bueno, y lo van a poner así. Y esto lo vamos a llevar a baño María o a microondas 10 segundos o al baño María. ¿Vamos? Chao. Bueno. Miren. Acá ya derretí el crayón, ¿ven? O la crayola o el lápiz de cera. A esto le vamos a agregar una o dos cucharadas de cera. Como esto está caliente, en este caso, se va a derretir la cera. Pero no se asusten, porque yo ahora se las voy a mostrar cómo queda una vez fría, ¿sí? Vamos a ir revolviendo. Yo voy a girar un poquito. ¿Ven? Así. No se asusten, la cera se va a derretir completamente. Pero una vez que esto enfríe, vuelve a ponerse sólida, ¿sí? Así que no van a tener ningún, ningún problema. Pueden crear unos colores maravillosos con el lápiz de cera y la cera en pasta. Listo. Ahí está. Miren qué hermoso. Ahora les voy a mostrar. ¿Ven? Ahí está. Esto no se asusten. Esto cuando ahora enfríe, si lo quieren usar enseguida, pónganlo unos segundos en la heladera, ¿sí? Y si no, lo dejan enfriar a temperatura ambiente. Quiero que vean cuando ya está esto a temperatura ambiente, lo bien que queda, ¿ven? Acá tengo una preparada en celeste. Ahí está. ¿Sí? Bueno, la segunda opción, me voy a poner guantes porque me manché toda. Sale, ¿no? Sale con alcohol la segunda opción, la mancha. Pero bueno, no quiero estar manchada acá. Es todavía más fácil o por ahí no tienen que calentar nada. Y eso, ¿sí? La segunda opción es la siguiente. Van a tomar un marcador de esos de colegio, una fibra, ¿sí? Y vamos a volver a hacer lo que hemos hecho ya cuando hicimos la laca, ¿sí? Podemos cortar un pedacito o bien apretarlo. Por eso dije que me pongo los guantes porque me manché toda. Voy a hacer acá un poquitito. Esto mancha mucho, por favor. Un pedacito. Ahí está. Así, ¿sí? ¿Ven? Si te dirán los deditos al aire libre. Y esto es de la misma manera. Lo vamos a apretar. Después van a sacar el pedacito de la felpita, ¿sí? Yo quiero que vean. Yo voy a hacer acá un poquito cómo enseguidita toma color. ¿Sí? O sea, lo hacen con fibra, con la parte de adentro, o con las crasolas de cera. Cualquiera de las dos maneras queda muy, muy bien. ¿Sí? Ahí está. Con este tipo de trabajo, o con este tipo de material, van a poder hacer infinidad de trabajos. Si lo que quieren es patinar sobre la imagen de una servilleta, no se olviden que primero la barnizan y después le ponen el betún, ¿sí? O la cera con color. Bueno. Y ahora, por último, les voy a mostrar cómo la vamos a utilizar. En el caso de esta flor, que yo quiero que sea de distintos colores, la cera, voy a volver a poner el stencil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a usar el mismo color en toda la imagen. Entonces, para que no me quede fea, le voy a volver a poner el stencil. Ahí está. Voy a sacar los guantes. ¿Y con qué se pasa? Pueden pasarlo tanto con un pincel duro, como con algún trapito, ¿sí? Igual para darle brillo después se utiliza el trapito. Yo acá me preparé un poquitito de verde. Voy a descargar un poco. Y voy a empezar a pasarla. En este caso, usé nuevamente el stencil porque no quiero que se me manche otra de las partes y porque voy a usar dos colores. Si van a usar un solo color, pueden pasar directamente sin volver a poner el stencil. No habría ningún problema, ¿sí? Igual ahí se me corrió un poquito, pero no hay nada. Bueno. Solamente que quiero que vean cómo esto sirve, qué lindo que queda, para que lo puedan hacer en sus casas. O sea, no salgan a comprar con cera o con pomada de zapatos. Pueden inventarse unos colores preciosos y hacer unas pátinas divinas. ¿Sí? Ahora voy a usar este color rosa. Que queda divino también. No se asusten porque ahora voy a pasar un trapito. Esto es nada más que para ponerlo. ¿Sí? Voy a levantar. Y quiero que vean, con un pañito, lo quieren con mayor intensidad de color, le ponen más. Lo quieren con menos, le ponen menos. Eso es a gusto de ustedes. Pero miren qué hermosa que queda la pátina casera. ¿Sí? Y por último, les voy a mostrar este sin stencil. Rapidito. Con el trapito. Ah, otra cosita más. A la cera, cuando la preparan, si quieren, le pueden poner brillo. Yo le voy a poner un poquito a este. Para que vean, así, lo mezclan perfecto con el chibre. ¿Sí? Bastante. Yo ahora le voy a poner un poquitito, pero bueno, le pueden poner bastante. Y utilizarlo para ahora, para la Navidad. ¿Sí? Vamos. Vamos a ver acá. Esto se acuerdan, o mejor dicho, les recuerdo que lo tienen que guardar en un frasquito tapado. Y les puede durar un tapercito, un de plástico, lo que sea, les puede durar por mucho, mucho tiempo. Y de esta manera, hicimos nuestras propias ceras con color para decorar lo que quieran. Recuerden, con crayolas o con fibras. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Bueno, así es como hice el mueble del fondo, ¿sí? Usé marrón para imitar el de tul de judea. Y lo hice con crayola. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado, que los lleven a la práctica. Y que todos, todos tengan sus propias ceras de los colores que les gusten. Un beso grande para todos. Feliz semana. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.